Puedes consultar los últimos datos del COVID-19 en la tabla. El número de casos acumulados sigue disminuyendo, señal de que el número de contagios diarios empieza a descender. Aún así, el ritmo de contagios y la capacidad hospitalaria siguen siendo muy elevados, con lo que hay que cumplir estrictamente las medidas de seguridad. Biarro destaca que el nuevo consultorio de Valdelagrana garantiza la prestación de un servicio sanitario de calidad. La artista portuense Mónica Vargas presenta su primer single, Aquí sin ti, que se encuadra en el género del flabenco pop. Las comunidades de propietarios de vecinos de Los Milagros, preparadas para la rehabilitación de la barriada para la mejora del entorno urbano. Cultura mantendrá la temporada de otoño, modificando las horas y días del teatro para cumplir las restricciones. Y no te pierdas hoy, en nuestra web y redes sociales, el último vídeo de Entre tú y yo, ¿dónde están?, en el que hablamos de esos cargos políticos que no están tan presentes desde el comienzo de la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!